Después que se fue, triste me quedé, llorando en silencio por su amor. Desde aquella vez, desde aquel adiós, nunca supe de ella más, pues nunca volvió. Todavía vivo abandonado con mi soledad, con una amarga pena que hoy me hace sufrir más. Qué inmenso dolor, me dejó su adiós, la suerte me arrebató, tan bella ilusión. Me quedé llorando y mi corazón, partido en pedazos, muy triste quedó. Y sigo llorando con esa ilusión, con la esperanza de volver a tener su amor. Levanta, música. Ahora vivo abandonado con mi soledad, con una amarga pena que hoy me hace sufrir más. Qué inmenso dolor, me dejó su adiós, la suerte me arrebató, tan bella ilusión. Me quedé llorando y mi corazón, partido en pedazos, muy triste quedó. Y sigo llorando con esa ilusión, con la esperanza de volver a tener su amor. Me quedé llorando, me quedé llorando y mi corazón, partido en pedazos, muy triste quedó. Y sigo llorando con esa ilusión, con la esperanza de volver a tener su amor. Y me quedé llorando, y me quedé llorando.